Hola chicos, ¿cómo están el día de acá? En Shadowline vamos a continuar con Shadow Warrior 2 Así que nada, vamos a darle y comenzar y ir a matar a estos tipos que están produciendo Share que no es de ellos, o sea, que no tienen que producir Entonces hemos llegado y estos son supuestamente los barrios bajos ¿Te sientes lucky, a**hole? Entonces... Hemos hecho daño Vamos a ver que hay acá Estos son barrios bajos, o sea... Yo no creo que sea muy difícil pasar esto, la verdad Comparado a monstruos, yo creo que los humanos son más débiles que los monstruos Es lo que creo, no sé si sea cierto o no, pero... Es como mi pensamiento propio Siempre es bueno o recomendable abrir los cofres, la verdad Puede que no te den nada especial, porque probablemente no te lo den Pero... Que se están deneling Los parten mil pedacitos Entonces, atrás mío viene alguien Y es un chiste, la verdad, porque es muy fácil matarlos Entonces, a estos, voy a gastarme balas porque es más fácil, simplemente Es mucho más fácil matarlos de esa forma Esto va a ser bastante fácil Ya les dije, va a ser bastante fácil Y tengo 200.000 de oro que no sé en qué gastar porque lo que te venden en una de las tiendas por lo menos no es, no sé, no es nada importante ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú sabes dónde puedo encontrar un poco de agua? Estoy parte de las árboles de la tierra ¿Cut esto? ¿Tienes que te venden? 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 Solo tengo milagres ¿Quieres más que eso? Te tienes que hablar con el chef ¿El chef? El hombre que cocina la comida Eso es lo que se llama ¿Y dónde puedo encontrarlo? Él realmente no le gusta a los visitantes Mira, tengo mucho dinero en mí Lo haré con su tiempo Bueno, te diré lo que Te vas a ir a esa aldea Y yo le diré que te venden ¿Estás bien? Bien, bien Entonces, me dice que él no vende Las descantidades ¿Sabes? Que tengo que contactar con el chef Se podría decir Así que eso es lo que voy a hacer Voy a contactar con el chef Me dice que me vaya por allá Le quiero comprar 400 mil O sea, es muchísima plata Ni siquiera tengo 400 mil Tengo 200 mil y... Me ha costado conseguirlo Bastante la verdad Los voy a cargar mi escopeta Uh... Si era por acá abajo Mejor es... Tomarse un... Un atajo Y ese... Es un chanchito jefe Un chanchillo jefe Si... Me pareciera que es... Acá arriba Es un chanchillo jefe Es un chanchillo jefe Es un chanchillo jefe Y... Obviamente No vamos a dejar que eso suceda Eso es de perra No creo que sea el jefe de él Pero me quiere robar igual Me esta diciendo... Se le entregue ni dinero O sea... entonces entonces ahora si yo creo que nos van a mandar de vuelta a Anderwon que nos robó o que nos quiso robar como dijo 400.000 wow le robo yo no sé si estas son balas de escopeta tal vez no, no lo son así que bueno me caen solamente 10 balas de escopeta que no es muy agradable yo creo que lo peor es que te hacen perder el tiempo no entiendo por qué bueno me tiré porque me marcaba abajo pero porque ahora cambio es raro fíjense como que cambia ahí y que hay acá entonces un poquito de espada entonces agarro un par de balas fíjense que con la escopeta los hago trizas o sea yo creo que con lo que más me complico es cuando los ataco cuerpo a cuerpo fíjense tengo 44 balas que no es poco así que con eso supongo que podré matar a lo que pueda venir no sé si Vamos hacia el mismo tipo que nos mintió. Entonces ahora supuestamente nos dio el nuevo lugar donde realmente está el jefe. Así que veamos si es que realmente es así. Hace tiempo que no saben, en realidad casi nunca utilizo eso. Otro pergamino. Más de la historia. Tengo 60 balas de estas, así que prácticamente es el cartucho entero. Son 67 si no me equivoco. Y esta va a ser mi arma principal hasta el fin del juego. Ya lo decidí. Por lo menos. A mi me gusta bastante. Hola. Oh, le corté la cabeza. Dios mío. Suena muy fuerte. Entonces el jefe. Suena muy fuerte. Entonces esta es... O era una reina. Fall grande. Wow. Salta, salta. Fuck, fuck, fuck. Yo necesito matarlo. Necesito matarlo. Realmente... Suena muy fuerte. Uuuh. Uuuuh. Un.. Puto. Puto. ¿Han visto la cantidad de cosas que hay botadas? Bueno, o sea, realmente difícil eso. Casi muero, por poco. Una cantidad inmensa de monstruos. Me agarró ahí. Fíjense que allá hay una caja. Podrían haber, tal vez, municiones. De las 60 que tenía, claro, ahora me quedan 24. Y se me dieron un boss. Así que hay que tener cuidado. Este es el jefe. Se me va a llevar para donde él. Oh, mierda. Fíjense. Me quedan solamente 3 balas. Oh, me dolió. Y eso es lo que me queda. Esos putos. No, no, no. No, solamente con un SPA no lo logras. O sea, viéndolo de esta forma no es posible. Hay bastantes municiones, pero no sé si... No sé si tantas de las que me gustan a mí. Es que me faltan... Estoy regenerando, chigui. Mierda. Bueno, ya lo tengo muerto. No sé si. Entonces encontramos... Varias cosas, la verdad. Ok. Entonces ya está. Nos podemos volver. Fue difícil. No fue tan fácil tampoco. Resultó ser un monstruo y... Eso sí se torna más complicado. No. 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 Santo yo. No. 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 No lo quería muerto, dice. Que lo quería... lo quería vivo. Pero es una estupidez porque, claro, es un monstruo, ¿cómo no va a querer vivo? O sea, el tipo está vendiendo y es un monstruo que venda droga. Es un poco estúpido, ¿no crees? Voy a ver qué onda. La tienda, no me acuerdo cuál tienda era la que quiero ver, la verdad. Ya, y este tipo vende cosas que a mí no me sirven, la verdad. Pero, bueno, si no es esta, es la otra. Creo que en esta había otras cosas que podrían servir, la verdad. Este tipo vende armas. Bonos de crítico. Vamos a comprarla. Tengo harta plata, así que... Estas son granadas y cosas que por lo menos no me... Por lo menos por ahora no me sirve. Entonces podría... Equiparla... Y mejorarla, obviamente. Insertar. Insertar gemas. Insertar gemas. Entonces tengo un montón de gemas nuevas. O no sé si un montón, pero tengo... Tengo 58 mejoras de armas. Y las mejores son de nivel 23 y 22. 31. Bueno, no está tan mal. Índice de fallo. Baja eso, pero sube el tiempo de recarga y la probabilidad de crítico. Y acá hay otros tipos de gemas. Mejoras elementales. Convertido en daño eléctrico. Se transformó en un arma. Eh... Queda... Eh... Queda... Nebriar a efecto... Nebriar a efecto... Nebriar a efecto eléctrico. Daño a efecto... Nebriar a efecto eléctrico. Nebriar a efecto eléctrico. Daño a efecto... ¿Efecto? O sea... Entonces, esta va a ser un arma eléctrica que... Pues daña mucho más. O sea, fíjense la cantidad de daño que hace. comparado a esta tamaño de carga de munición ligeramente aumentada pero habríamos que probarla la verdad no pero hay muchas tonteras son de nivel bajo a mi punto de vista estas son de nivel bajo son cosas diferentes la verdad entonces ahora si solamente me queda solamente me queda hacer esa misión que es la principal por ejemplo esto mejora las propiedades de las mejoras eléctricas aplicadas a armas yo tengo esa arma que hice que es eléctrica así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy la verdad ya los voy a dejar espero que les haya gustado así que nada ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y los veo en un nuevo episodio próximamente de Shadow Warrior 2 ya saben que si les gusta el canal expársalo haganlo viral y eso chicos los vemos pronto muy bien